Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de Heart of Iron 4 jugando con España Si os acordáis en el episodio anterior, pues ahí ya estábamos preparando las fuerzas Para atacar a Funafuti o Tuvalu, como quieras llamarlo 25 días Poder político Es que Carlos noveno y da más 20 Es que estamos ahora ganando un montón Servicio secreto y parte de la comunidad Este será también parte de la Commonwealth, supongo Las Fiji Eh, pues la Fiji tiene... Tiene tropas Ahí le pillamos dominio a los... A los ingleses A ver... Listo Ahí las Fiji, las Fiji Es que me recuerda al de Sinbad, que... Bueno, la película que sacó Disney, creo que fue, o no sé si fue otra editorial, ¿no? Que decía, ¿a dónde nos fugamos? A las Fiji Como se nota que ha sido anglosajonizado todo esto La historia de Sinbad y más, me refiero Eh... Fuera, sí Y Tonga, que es... Parece un estilo suizo La risa es que todo esto pertenece a las Commonwealth Nada, pues declarémoslo bien Qué cabrón en los nuestros ¿ÓRDENES? Vale, pues pillamos las Fiji Mágicamente Mágicamente nos las hemos mencionado La cuesta un poquito, pero muy poco Pues les estamos quitando a nuestro aliado, el inglés Miembros de la Commonwealth Por mí no me importa Si en parte luego vamos a tener que fastear a los propios ingleses Pero no sé, me parece muy divertido Y además ahí ya cada vez quedan menos estrellitas Las islas de aquí dominadas Vale, la justificación está a puntillo Vamos a por ello Por muy poco, eh, monarquía Que no está en ninguna guerra Te voy a dar yo Ok Ok Ahí estamos Vale Vale Antes de atacar Vale Es que qué mierda Es que ahí estaba siendo inmortal Y al final era que son dos provincias distintas Y yo ahí disparando ahí Como si nada Vale Vale Aquí voy bien Vale Y todavía no he empezado a justificar Joder Eso es que me da risa La cara que tiene el tío No sé Vale Así que todo lo teníamos Investigado Vale Vale, nada Seguramente termine la reclamación Declararemos la guerra Y iremos a por ellos Vale, ese no tiene tropas Así que Solamente será ocupar Las provincias y listo Listo Vale Vale Vale, pues pillaremos esto Y luego Nueva Zelanda Y luego iremos a China O conocido como República de Taiwán Vale A ver, aviones Vale Por el momento nos vale Este sí tendrá tropas Yo creo En comparación a otros Porque vamos Es que sí no tela Vale 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 Es que estoy ahora mismo pensándomelo Vale Pensé que había hecho la reclamación Siempre se me pasa Hombre Lo positivo está en que Poco a poco Nos estamos quitando Gente que nos comercia Y los recursos Y los recursos van siendo nuestros Jajaja Ay, eso para nosotros Estamos teniendo El monopolio Realmente señores Os he engañado Este juego no es No es el joy Es el monopoli Ay, madre mía Es que Es que Es que es lo que estamos Haciendo tela Vale Voy a hacer esto Mejor Me parece Sí Es que En sí Me da igual Esto Vale Si vemos ahí Las tropas Esto va a ser rápido Vale Las tropas De este A ver Hostia ¿Qué les ha pasado aquí A esta peña? Y aparte Bueno Vale Si aquí vamos a poder Movernos Sin ningún problema A ver Que tiene un montón De peña Vale Vale Primer grupo de islas Pillado Vamos a por el segundo Ah, por el de Buin Si es que me da risa O sea Los gastamos Como si nada Pero Pero no sé Me gusta Me gusta Como no estamos Llevando todo esto Ahora iremos A por Nueva Zelanda Y listo Vámonos Para el norte Listo Jolín Si es que cada vez Tenemos más Y más Y más Ahora por Nueva Zelanda Y ahora Nueva Zelanda Encima para colmo Tenemos Tenemos ahí Vamos Las proximidades Bien próximas Vamos a por Wellington Además Tendrán todo el porrón Que tenga Que quieran tener De tropas Pero La no Pero nosotros Como lo tenemos Ahora mismo Entre bombas Y demás Ay que eso No lo he mirado A todo esto Cuantos aviones Tienen Nueva Zelanda Cuantos aviones Ah mira Han cambiado Ahora el partido Laborista Joder Pues son dos Mujeres Vale Listo Ah no Espera Que esto es el mar Yo quiero directamente Nueva Zelanda Así Vale Preparándose Solo el terreno Ocho barcos Sin problemas Hay Polonia Diciendo Oye Que entro A partir de la madre Y nosotros No Vale Así un poquillo Para mantener Controlado El área De la capital E impedir Que entren Mientras así Aseguramos Todos los puntos Y de paso Ya que estamos Ahí Vale Y ahora BIM Vale Se han vuelto A poner Ahí A la capital Vale 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 Vamos a pillar Toda la isla norte Que creo que podremos Y este lo dejamos Ahí Y son cinco Si fueran más Ya vamos Guay Y ya Por el reino De España Seguro Vale 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 Ahí ya va Ahí ya lo hemos pillado A los Nozelandeses Ya le tenemos En el norte Vale 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 Ahí ya Conseguido Vale 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 Ahora que me fijo Esta isla No es de nadie Vale Ahí va a pillar Hay días con Nueva Zelanda Ya es su final De hecho Ahora mismo Lo acabamos Lo acabamos Lo acabamos de destruir Yo creo que ya Casi todo lo que le quedaba 77 Sexto ya es el final Ya lo que quieran durar Porque ciudades así No tienen Ya están en desgaste Y Hemos terminado De pillarle Ya Nueva Zelanda Desde el reino de España Como veis Ya de estrella Solo queda China Y de la esta Del pacífico En el próximo capítulo Iremos a por China Y acabaremos Con los del pacífico Así que nada Cuidados chavales Y Bueno Ya por Por un lado También estoy contento Se va acercando El final ya Por fin Yo creo que en dos capítulos Así nos quitamos esto Y Ya podremos centrarnos En Bueno En la zona de Chipre Lo de Albania Ya pillar Todo lo que nos quede En fin señores Espero que os esté gustando De la serie Y nos vemos En un próximo episodio Dios vueltos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!